Hola, en esta oportunidad te voy a enseñar a hacer dos diseños con la técnica VELVET Vamos a esmaltar y dar color a nuestras uñetas Vamos a aplicar la primera capa de color Llevo a lámpara durante 60 segundos Esta otra le vamos a dar otra tonalidad Llevamos a lámpara Vamos a dar segunda capa de color Llevamos a lámpara nuevamente También nuestra segunda capa de color Segunda capa de color Llevamos a lámpara durante 60 segundos Aplicamos nuestro brillo Llevamos a lámpara nuevamente También lo mismo Una vez terminados los 60 segundos de nuestro top Recordemos que no tienen capa de inhibición Con esmalte permanente Lo vamos a hacer en esta oportunidad con un color rojo Vamos a hacer unos corazones Pues pues luego lo vamos a hacer en este curso Vamos a hacer otro un poquito más pequeñito. Realizamos uno más pequeñito. Y ahora, sobre este, con nuestro polímero, vamos a dejar caer en la superficie de nuestros corazones el polímero. Llevamos la lámpara durante 60 segundos. Acá vamos a realizar una flor, otro tipo de diseño. Dejo una gota, llevo hacia un lateral. Sobre esta, vamos a aplicar nuevamente el polímero. Llevo la lámpara. Sacudimos el exceso de polímero. Y luego, vamos a realizar otra flor al ladito. Dejo y envuelvo como espiral. Volvemos a aplicar polímero sobre esta. Y a lámpara nuevamente. Volvemos a sacudir. Y vamos a realizar otra flor. Y nuevamente aplicamos polímero. Llevo nuevamente a lámpara. Durante 60 segundos. Retiro de lámpara. Volvemos a sacudir. Y finalizamos con algunos detalles. Y nuevamente aplicamos el polímero. Y curamos 60 segundos. Una vez finalizado el tiempo. Sacudimos muy bien. Y damos por finalizado nuestro diseño velvet. Tengo para la vuelta. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.